Consejo Municipal de Rosario Soy Salvador Di Stefano y esto es Sobran los Motivos. Consejo Municipal de Rosario Consejo Municipal de Rosario Hola Salva, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Siempre te veo haciendo cosas aquí y allá. Estás en los medios porque estás en todos lados. Estás en las charlas que das, que son hiperinteresantes. Y bueno, para eso estás acá, para hablar de vos y de la economía. Perfecto, perfecto. Hacemos de la economía un show. Un gran show, digamos, porque... Hacen un show con nosotros, escúchame. Por supuesto, nosotros tenemos que hacer un show porque si no, el mercado no compra un amargado. Así que nosotros tenemos que hacer la charla de economía divertida, enseñarle a la gente cómo tratar de mejorar su renta personal, la renta de la empresa. Y lo que le metemos es muchos kilómetros porque estamos donde no está el resto de la gente. Vamos al interior. Este, digamos, tenemos Córdoba, tenemos Santa Fe, tenemos Entre Ríos, tenemos Provincia de Buenos Aires. Y como no hay un index, somos como un index ambulante. Bueno, ahí te iba a preguntar. Entonces, en esa temperatura de la gente, ¿cuál es la mayor preocupación? ¿Qué es lo que más te pregunta la gente? Mira, la mayor preocupación, creo yo, es que Argentina necesita más empresarios. Y muchas veces, digamos, la economía argentina hizo que muchos emprendedores tuvieran dificultades y por temor no quieren cometer los mismos errores. Por ejemplo, en la década del 90, en una economía que no era inflacionaria, vos sacabas un crédito, te cobraban una tasa grandota así, te fundías. Ese tipo no quiere sacarme un crédito. Pero, en esta época, con inflación y una tasa más chiquitita, el crédito es muy beneficioso. Muchas veces a la gente le falta discernir este cambio de lo que fue una economía en los 90 y lo que fue una economía hoy. Entonces, nosotros, ¿qué lo empujamos? Lo que empujamos es a que saque un crédito, a que compre el bien de capital, que compre, digamos, mercadería y que se proyecte en el tiempo. Porque en la Argentina... ¿Podés proyectarte en el tiempo? En Argentina, sin futuro no hay presente. Argentina es un país maravilloso. Argentina va a tener, en el 2050, 20% de personas mayores de 65 años, cuando el mundo va a ser viejo. En la actualidad, en la actualidad, el 50% de la población tiene menos de 30 años. Vos sabés que a los 30 años, generalmente, la gente se casa. Entre 30 y 40 años está la mayor cantidad de gente que trabaja. Y es la edad donde... De más consumo. De más consumo y aparte que la gente tiene un hijo, tiene que amueblar la casa, se va a vivir. Entonces, yo creo que los próximos 10 años en Argentina va a ser de gran crecimiento, con un brusco cambio en el patrón de consumo para bien, distinto, y eso va a generar muchos cambios demográficos y de negocios muy importantes. Igual, tus predicciones para este plazo más corto, no 10 años, no son muy buenas. Bueno, lo que pasa es que, a ver, en el corto plazo, nosotros en el 2013 vivimos por encima de nuestras posibilidades. Con lo cual, en el 2014 tenés que ajustar un poquito. Estamos pagando las deudas de lo que hicimos de más. A ver, un temita que seguramente cualquiera en la casa lo va a escuchar y se va a poner a tono. El año pasado se vendieron 950.000 autos. Argentina es un país que es para vender 600.000 autos. 600.000 autos es un montonazo. Pero entonces que se compraron autos y no los usan. ¿Para qué lo compraron? No, lo compraron porque el mercado se sobredimensionó y de golpe, en algún momento, el mercado te dice basta y ahora hay que reacomodarse de nuevo. Como alguna vez hubo muchos programas de televisión de reportaje y después quedaron los buenos. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Entre los cuales estamos. Entre los cuales estamos. Entonces, si no estaría acá, no estamos. Hay un montón que ya no están. Entonces, ¿qué pasa? El mercado a veces, claro, se sobredimensiona y después ajusta. Este año va a ser el mercado en que ajuste. Y el que quede, le va a ir bien. Y por eso nosotros trabajamos para que la gente gane plata, sea eficiente, sea productiva, sea competitiva. Y cuando gane más plata, la vuelva a reinvertir en su empresa para tener esto. Mucha gente trabajando, generar mano de obra, que la gente pueda tener un proyecto. ¿Cuál es el sector que más se ha desarrollado en este último tiempo? Porque antes se hablaba de una cosa, del campo. Hoy se habla de la industria. ¿Cuál es la realidad? El comercio. El comercio. El comercio se desarrolló muchísimo porque hubo mucho consumo. El gobierno, no solo que hubo mucha gente empleada, sino que hubo muchos planes asistenciales, hubo mucha gente jubilada. Entonces, vos, por ejemplo, en los barrios ves mucha verdulería, muchos almacenes, muchos kioscos, muchos restos. ¿Les va bien? ¿Les va bien? Bueno, todo depende. Si vos vivís en tu casa y el 70% no está inscripto y trabaja en negro, le va bárbaro, ¿no? Claro. Eso es así. Bueno, vamos a poner un ejemplo concreto. Porque vos sos de... Sí. Eso que vos estás diciendo, digamos, sabés vender la economía de una manera divertida o entendible, al menos, por momentos. Alguno no lo divertirá demasiado, ciertas cuestiones. Bueno, ¿qué hace un trabajador, un estudiante joven, una, digamos, alguien de clase media que tenga un ingreso de 5.000 pesos aproximadamente, 6.000 pesos, y que le sobren mil pesos, con mucha suerte, me abren los ojos, con mucha suerte y dice, bueno, ¿qué hago con esos mil pesos que ahorro? Si tiene suerte, estamos hablando, de que los puedo ahorrar, ¿no? Sí, lo puedo ahorrar. Bueno, el tema es que en la Argentina, con tanta inflación, vos tenés que apostar a tu proyecto, no podés apostar a otra cosa, ni poder pensar en ahorrar, porque ahorrar es muy poco dinero, por eso vos tuviste un boom de venta de electrodomésticos, un boom de venta de equipo de audio, porque la gente más que ahorrar se equipó la casa. Bueno, pero eso sí me lo salva, no te alcanza para una casa. Bueno, lamentablemente, digamos, eso no alcanza. Te da una gratificación, quiero decir, inmediata, te compras una plancha, bueno, buenísimo, ya está, pero vamos a algo más. La receta en todos los casos es la misma, tiene que abrazar un proyecto y llevarlo a la práctica. Vos hoy no podés vivir siendo un asalariado, si vos sos asalariado, vas a terminar como asalariado, vos vas a tener que abrazar un proyecto. Abrazar el proyecto significa estudiar una carrera, estudiar de técnico, ponerte un negocio, asociarte con tu amigo, comprarte una cámara. Es decir, invertir ese dinero, no dejarlo estar, ¿por qué? Pero detrás de un proyecto que te dé ganancia. Lo que pasa es que los argentinos, digamos, un montón de gobiernos te dijeron, en el largo plazo estamos todos muertos. Y yo lo que le digo a la gente, en el largo plazo estamos todos vivos. Claro. Si vos tenés un buen proyecto, te va a ir bien cuando pasen más años, más predicamento vas a tener en tu sector. Vos cuanto más años tengas y más tiempo mantenga este programa, más te vas a cotizar y más va a vender la publicidad y mejor equipo vas a tener permanentemente, porque los chicos van a tener más experiencia, más programa grabado, todo mejor. Bueno, entonces uno tiene que apostar al largo plazo. A un proyecto de largo plazo, exactamente. Exactamente. Si no hay proyecto, sin proyecto no hay futuro. Igual lo veo complicado en esta cuestión de largo plazo por los índices inflacionarios, que no me lo cuenta nadie, que lo veo en las góndolas del supermercado, cuando voy al supermercado, porque te digo, la mayoría ya no va a un supermercado. Sin ir más lejos, los fines de semana, que son los días que más gente va a un super, hoy se ven prácticamente vacíos. Esto es una realidad. La realidad es que la situación económica... ¿Compró tres productos hoy, tres productos dentro de una semana? Hoy es una coyuntura no medible, porque hoy vos venís con una coyuntura económica muy mala, después de un año que tuviste una super expansión. No obstante, hay espacio para los proyectos. A ver, nosotros, si nos quedábamos en Rosario, era muy difícil escalar la profesión. Nosotros no tuvimos que ir al interior, entonces ¿dónde te vas a dar una charla? En lo de los Morelas, Montemay, ¿por qué? Porque Montemay probablemente no llegue ni Melconian, ni Bulat, ni Echepare, entonces vos vas a llegar a donde el resto no llega. Cuando llegás a donde el resto no llega, empezás a llegar a donde todos llegan. Entonces, cuando empezás a ir a esos lugares lejanos y la gente te conoce, empezás a desembarcar Córdoba Capital, Pergamino, Junín, Rosario, Santa Fe, Paraná, que ya te empieza a conocer la gente del interior, y nosotros escalamos todo nacional. Hemos ido hasta Paraguay, hemos estado en Uruguay. Yo bajaba el avión en México, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, y fue por el boca a boca de haber hecho Uruguay, de haber hecho Paraguay en lugares y kilómetros, y kilómetros, que vos conocés de ese viaje, fueron kilómetros manejando nosotros. No, tenés un espíritu, ¿sabador? ¿Vamos a la pausa? ¿Vamos a la pausa? ¿Podemos hablar un poco más de lo personal? Dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!